Hola Tauro, que tal mis amores, como estáis, soy Maribé y os doy la bienvenida un día más a este vuestro canal Atarod Alma Gitana Bien Tauro, en el día de hoy estamos compartiendo lecturas y predicciones de semana entrante Esta es la simbología de vuestra taza de la maravillosa lectura gitana de los pozos del café Tauro, antes de nada te invito a que sigas hasta el final del todo del vídeo Para que no te pierdas esas tres preguntas que tú vas a poder realizar al tarot Que yo barajaré delante de cámara, por supuesto, como lo hago siempre Y sacaré tres cartas, la 1, la 2 y la 3, podrás realizar una pregunta a cada una de ellas Y si tu pregunta es una, pues eliges una de esas tres cartas para tu pregunta Te estaré respondiendo con un sí, con un lo, con lo que nos esté respondiendo la misma carta y mis guías espirituales Y a la vez también te estaré brindando todo lujo de detalles respecto a tu pregunta o a tus tres preguntas Gracias de corazón a todos los Tauro que me seguís y que me regaláis like y visualizaciones Y que también compartís mis vídeos Gracias a todos mis antiguos suscriptores y gracias por supuesto también y bienvenidos a todos los nuevos Muchísimas gracias por vuestra confianza depositada en mí y en mi canal Que ya es el tuyo también porque ya perteneces a esta gran, fantástica y divina y maravillosa familia No tengo palabras, de verdad, esta gran familia que formamos aquí en Tarot Canal Muchísimas gracias a todos y a todas A quienes no estéis suscritos, yo os invito Tauro a que desde ya os suscribáis Pero a ti Tauro, a Géminis, a personas de tu familia, sean del signo que sea A que os suscribáis gratis y sin compromiso, eso es importante Como también lo es Tauro el hecho de que actives campanita en cada vídeo que veas Y cliques en la opción donde dice todas Para que así te llegue todo el contenido que yo subo a diario y no te pierdas nada Te recuerdo que son lecturas generales, por ello tomas solo lo que te resuene Tauro Lo que no, pues suéltalo y dejáselo al universo Y de aquello que te resuene, lo tomas y lo amoldas y lo adaptas a tu situación Son lecturas también a tiempo divino sin fecha de caducidad Eso significa que puede haber gente de Tauro que veáis hoy el vídeo No resuene nada, lo veáis pasados unos días o unas semanas Y te esté resonando todo, casi todo Eso es, comenzamos Tauro comienzo por la salud Orientación preventiva, jamás y nunca diagnósticos Como siempre digo, los diagnósticos los brinda el médico Que para esos médicos yo no lo soy, mis amores Tendréis que cuidaros Y prestar un poquito más de atención O especial atención, como tú lo quieras denominar Tauro Tenéis que cuidaros de dolores de cabeza Tenéis que cuidaros de varios dolores en varias zonas de vuestro cuerpo ¿Por qué? Porque algunos de vosotros dicen que probablemente estéis padeciendo Cuidado de situación que tiene que ver con huesos, con articulaciones Tenéis que evitar también, cuidado con accidentes, incidentes, posibles caídas, resbalones, caídas, tropezones Cuidado si tú te subes a una altura, se te puede mover la escalera, te puedes caer al suelo Te puedes fracturar, te puedes fracturar una articulación hueso ¿Vale? Mucha precaución en este sentido Cuidado con todo lo que tenga que ver con accidentes o incidentes ¿De acuerdo? También para otro grupo de mis Tauro a nivel de salud Me dicen que estáis pendientes de que os van a llamar ya mismo para haceros una prueba Una prueba médica importante y que va a ser importante para vosotros No veo que vayan a darte resultados malos ni resultados negativos No os preocupéis, ¿vale? Pero los resultados que te ven ahí Tú sí que tienes que seguir las pautas al pie de la letra Tauro Todo lo que te indique tu facultativo, ¿vale? Hacerle caso, eso es primordial y eso es esencial Dicen que algunos o algunas de mis Tauro también podéis, sobre todo las chicas Podéis estar pasando por un estado de cierta descompensación hormonal Hormonal, lo que sí puede estar afectándote tal vez a tu glándula tiroidea Es lo que me dicen los espíritus y lo que puedo ver aquí Dicen mis espíritus, pero algunos de los Tauro ya están en tratamiento Toman esa pastillita que les mandó en su momento el especialista en endocrinología Y otros u otras, bueno, pues acudir a vuestro especialista para que eso os lo regulen Porque no es nada grave Dicen aquí algunos de los Tauro están llorando mucho, están echando muchas lágrimas Esto les está acarreando mucha tensión y fuertes dolores, fuertes dolores de cabeza ¿Vale? Tenéis que tratar de calmaros Lo que tiene que ver con situación laboral Noticias entre lunes y martes Para algunos de mis Tauro que estáis en búsqueda de empleo Martes concretamente o miércoles veo aquí firma, firma de documentos, firma de contrato en ese nuevo sitio Miércoles o jueves te estarán llamando de un lugar, de un sitio grande Puede ser un comercio, puede ser una cafetería, puede ser un hotel Es un lugar, me están diciendo aquí Por donde pasa mucha gente, que frecuenta mucha gente Tauro que tenéis empresa propia Aquí muchos de vosotros tenéis la buenísima estrella Nos dicen aquí buenísima estabilidad Otros sí que es cierto que habéis notado cierto bajón Pero dicen no te preocupes Tauro porque esto es algo temporal Porque viene esa situación buena Ese cambio donde de nuevo recuperas la estabilidad en tu situación de tu empresa Lo que tiene que ver con el amor Quienes están solos y solas del signo de Tauro Llega una persona nueva, nueva con energías de aire y de fuego Viene para quedarse en tu vida Aquí hay un grupo de personas Tauro que estáis en pareja Que ese amor se ha roto o está a punto de romperse Se terminó el amor ¿Vale? Se terminó el amor Y se corta la relación En otros de los casos Claro, aquí se ha terminado el amor Por parte de una de las dos personas Y donde esta persona se ha podido enamorar O sea tú, o sea tú, ser amado Tauro, coge lo que sea tuyo Lo que te resuene, por favor Yo aquí no estoy para culpar a nadie Ni acusar a nadie, no soy juez Entonces ni lo hago ni lo voy a hacer Pero digo lo que me está diciendo el café Lo que me dicen mis espíritus Aquí lo que hablan claramente es Aquí se ha roto el amor Si no para ambos, si para uno de los dos Hayas ido para ti, tus abrazos Para tu persona El caso es que o tu persona O tú en este caso uno de los dos Se ha ilusionado con otra persona O se ha enamorado ¿Vale? Y tiene que elegir Y está eligiendo Elige a la otra persona Dicen Pero no te preocupes Que quienes os quedéis solos o solas Tú te quedas libre Y no van a tardar también En llegar dos amores a tu vida Que se van a estar flechando por ti Y que tú tendrás ahí que decidir Con quién me quedo Vale Tauro Vamos a ver mis amores El resto de personas de Tauro Que estáis en pareja Aquí se ve bastante bien ¿Vale? Muy buena armonía Mucho amor Mucha pasión Semana entrante Retornó la persona Que te traicionó en el pasado O te fue infiel O te traicionó con mentiras O hubo una traición Retorna porque tiene destrozado Su corazoncito ¿Por qué retorna Maribel? Porque te ama Quizá antes no lo ha querido reconocer Quizá antes no ha querido Dar su brazo a torcer Ahora sí Y esta persona te ama Y te ama Y viene para demostrártelo En algunos de los casos Viene de otra ciudad Pueblo o país No en todos En otros Está en tu misma ciudad En tu misma zona Donde tú resides Esto dice que es en el presente Dice aquí tu café y mi guías Que esto es pronto ¿Vale? Situación que tiene que ver Con tus finanzas Tauro Aquí te han destrozado O sea Aquí ha sido una traición Gordísima y fuertísima Respecto a lo que tiene que ver Con tus finanzas Para algunos ha sido Una es o un es Que no solo te ha perjudicado En el amor ¿Vale? Sino también te ha perjudicado Y bastante Lo que tiene que ver Con tus finanzas Para otros Esto tiene que ver Con una empresa Donde tú has trabajado Y ya no estás O donde sí sigues estando En otros de los casos Y ahí te deben Una cantidad De dinero Bastante importante Según tú consideras Pronto tendrás noticias De que esta situación Al menos se está empezando A resolver Y tú cogerás Esa totalidad De lo que tú consideras Que se te debe ¿Vale? Ahí vais a estar Triunfando El recibir ese dinero Esto se producirá A lo largo del mes De julio Tauro Aquí tenéis una mujer En la familia O familia directa Familia política O alguien Que a lo mejor Tú la consideras Como familia Hay una mujer Que hace sus brujerías Y que a ti te ha brujeado Tauro A ti te ha brujeado Sí A ti esta mujer Te ha brujeado Y te tiene Pues es que te tiene Acribillado O acribillado O sea es que esta mujer No Además nunca mejor dicho Porque yo aquí veo Un trabajo hecho Donde hay clavos Veo puntas Veo alfileres Veo clavos Veo cosas con punta ¿Vale? Donde tú no No levantas cabeza En nada Y ni en salud Tampoco Pues tenéis Que cuidaros muy mucho Muchos de vosotros Dicen mis guías Ellos saben Y ellas Ellos saben Quienes son Ya sabéis Entrar en listas de reproducción Tenéis infinidad de rituales Tauro limpia Los haceros baños Rompimientos de malas energías Y si tú consideras Que tienes que ir De manera personal Algún buen profesional Que te estén recomendando Eso sí Te lo recomiendo Valga la redundancia Que vayas a alguien conocido Alguien que De quien te den referencias De que es una buena persona Que va a trabajar de corazón Y que sabe Que te lo vaya a quitar de corazón Porque tú triunfas Y sales adelante Con el éxito coronado Frente a esta situación ¿Vale? Porque quienes Sea el trabajo más débil Os lo vais a poder estar quitando Como os digo Con baños Y con rompimientos Que hay aquí en el canal Pero yo veo que para otros La situación ha sido más fuerte Y como que han ido Como que han ido activando Y lo han activado Una y otra vez Sientes ese trabajo Y te sientes cada vez peor Muchos de vosotros Vais a tener que ir A un buen profesional Lo corta de raíz Y en el momento En que lo corte Tauro Vais a salir Adelante O sea Es como si Renacierais De nuevo Totalmente Llegan cambios En el amor Llegan cambios En el dinero Movimientos De todo tipo En todo En situaciones Que tú tenías Hasta el día de hoy Totalmente Paradas Vamos ahora Mis queridísimos Tauro Perdón Iba con el otro oráculo Sin darme cuenta Que no había Sacado el arcángel Porque Cuando yo me pongo Con la lectura del café O con cualquier otra Mancia Donde allá Donde ahí trabajo Mucho con la De cabeza ¿No? Con los guías Pues ahí Es como que Ese momento ¿No? Que está uno Las personas Medium Me van a entender Que está uno Tauro Digamos ahí No en trance Total Pero Como yo digo No estamos pisando Sobre la tierra ¿No? Totalmente Entonces estás un poco Como te quedas Un poco como ida ¿No? Digamos Por llamarlo De alguna forma Para que me entendáis Un poco sobrevolando Por las alturas Adelamos ahora Con tu arcángel Tauro Que te va a estar Protegiendo Semana entrante Para Tauro Sol, Luna, Venus O ascendente Bueno El 6D Nuestro maravilloso Arcángel Y médico divino San Rafael Que te dice Tauro Te dice Tauro Debes de abrazar A tu niño interior Llegan nuevos amigos O relaciones Que se reavivan Y también Encuentros Con personas De tu niñez Con personas De tu infancia Ahí lo tenéis Velita verde A Rafael Si le quieres encender Y si no Pues velita blanca Que es el color universal Que sustituye A todos los colores Ahora si damos paso A nuestro Fantástico Y sabio oráculo Para que te hablen Tus guías Y ancestros A través de él Y de mí Y de mí Tauro De mí No de la copia y pega De mí No de la que me copia De mí Ay Tauro Tauro Veis Veis Como todos tenemos Copiotas Y personas Que quieren triunfar A nuestra costa ¿Os dais cuenta? Es que Increíble Pero no solamente Que me copie Es que esa persona Copia 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 Casi todos los compañeros De aquí Del canal De Youtube Quiere triunfar Quiere triunfar Ese personaje Quiere triunfar A toda costa Copiando a los compañeros Me parece Denigrante Me parece De un De una bajeza Total y absoluta Me parece De una falta De personalidad Propia Bueno No tengo palabras Pauro Cayeron Dos Tres Cuatro Pero bueno Tauro Veis Tiene que haber De todo Mis amores Cinco En la viña Del señor No pasa nada Ay Dios mío Ahí estamos En fin En fin Sin comentarios Mis queridísimos Tauro Pero de verdad Es que hay cosas Que uno no Pues es que no Entran en la cabeza De personas Que Que nos encanta La lealtad Trabajar De manera Leal De manera legal De manera Sin copiar a nadie De manera Pues es que Pero bueno Pues es que es eso Que hay de todo En la viña del señor Mis amores Mira la curación Te dicen Curación de tu alma O curación espiritual Para algunos De mis Tauro Curación también De algún problema Que tú estés teniendo De salud Valentía Tus días te van a estar Dando esa valentía Que tú vas a estar Necesitando Porque algunos Tal vez estáis como De capa caída A nivel anímico Dice te vamos a estar Dando todas esas Respuestas Tauro O en sueños O a nivel diurno Todo aquello Que tú necesitas De saber Estate muy pendiente A las señales Y a tus sueños La familia Vuelve en la armonía Vuelve a reinar La armonía En la familia Y vuelve a reinar También En el plano De la pareja Para muchos de mis Tauro Autoconfianza Que también Tú habías perdido Ellos te la van a estar Devolviendo Guau Tauro Semana pasional Llena de pasión Y lujuria En el amor Tengáis Cada uno de los Tauro El tipo de situación Sentimental que tengáis Viene para ti Esa gran felicidad Vas a estar colmado Colmada de felicidad Retorno a alguien Del pasado Pidiéndote perdón Para algunos Puede ser alguna Amistad traidora Para otros es un amor Viene pidiéndote perdón Quiere tu perdón Sale una gran verdad A la luz Y vas a poder Satisfacerte De tomar esa acción O acción Que debes de poner en marcha Y vas a poder Dar unos buenos Zascas En el sentido de Zascas en la boca Tapar bocas ¿Vale? Como decimos aquí en España Manifestación Dice en tus días Te vamos a estar manifestando Todo aquello que tú necesitas de saber Tauro Bueno Tauro Mis amores Eh A ver No estaba mirando A ver que Que oráculo tomaba Para preguntar Si esa persona De tu interés Ese amor Del pasado Vendrá A tu vida Semana entrante O se pondrá en contacto Contigo Para Tauro Sol Luna Venus O ascendente Talgo que quiere saber Si semana entrante Ese amor del pasado Se nos volteó aquí La carta número 15 No es buena Eh No es buena Aquí ha habido algún tipo de maldad Que os han hecho Si me voltean Las tengo que coger Mira Si antes lo digo Yo no sabía las cartas Que iban a caer después Casi es en la mar Que se queda pegada La maldad Esta Esta bicho Esta víbora Ha interferido bastante Para que tu persona Te dejara Pero Tu persona Viene de tierras lejanas Viene viajando Viene entregándote Amor en abundancia Vamos a ver Mira Esta es tu persona Y aquí está ¿Veis? ¿Veis? La víbora Que está Como diciendo Te voy a morder Te voy a soltar el veneno A ver quién puede más Si tú o yo Pero va a poder más tu persona ¿Vale? Va a poder más tu persona Que esta víbora Aquí ha habido brujería ¿Vale? Para muchos de vosotros Tauro Aquí ha habido brujería Aquí te han apartado A esta persona Con brujería pura y dura Si ve claro ¿Vale? Vamos a sacar un mensaje O dos más Se volteó Es igual Además Yo aquí veo bastante dinero Bastante dinero Que ha pagado tu persona Para limpiarse de esta situación Y con ello Le ha venido un cambio Le ha empezado a entrar Esa fortuna Ese dinero Que también lo tenía bloqueado Yo sigo hablando Del mismo grupo En lo que me sigan hablando Todo esto queda roto Esta maldad Que se hicieron Mira Y tu persona viene Lo que quiere conseguir contigo Es retomar la historia Y que sea una historia bonita Y que sea una historia Que eche raíces Como ese árbol fantástico Segundo grupo Tu persona viene emigrando La cigüeña Viene emigrando de otro país Y quiere que sea algo Que se quede aquí Anclado para siempre Esto es ya Tenemos la carta número uno Pensamiento y persona Esto es ya Y tu persona se presenta O en tu lugar de trabajo O en tu casa Sin avisar ¿Por qué? Porque te ama Mira lo que te viene brindando Ese sol maravilloso Esa estabilidad Que antes se vio cortada O que no pudo brindarte Antes Bueno Aquí tenemos también Otra víbora Para el tercer y último grupo ¿Vale? Yo no iba a sacar Estadol Si se han volteado Pero igual Aquí secretos Cosas que había ocultas Con esta brujería Porque aquí Al tercer grupo también Esto se va a estar desvelando Y además Tu persona Te va a estar desvelando Muchas cosas Que a ti no te van a coger De susto Tenemos ahí la hiedra La maravillosa hiedra Que viene dando Muchísima suerte A ti y a tu persona Y mira si es así Que tenemos esa maravillosa ¿Vale?